Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuestión de Gustos, este espacio en donde queremos conocer los favoritos de nuestros favoritos, hablar de sus influencias, hablar de sus canciones, películas, series, y de lo que están pensando en este momento, y estoy súper feliz por tener la oportunidad de conversar con el destacado actor, director, gestor cultural, personaje de cine, televisión, y sobre todo de teatro, Alfredo Castro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí, sobreviviendo. Sobreviviendo la cuarentena, es un momento raro, ¿no? Muy raro, muy raro, con días muy buenos, otros días muy malos, viendo qué hacer con el teatro, por ejemplo, que está cerrado, como que está re complicada el asunto para nosotros, que trabajamos en vivo, en la práctica. ¿Sabes qué? Me parece interesante que partamos por ahí, Alfredo, porque este es un momento casi contradictorio para el mundo de las culturas y las artes, porque por un lado está pasando esto, ¿no? Los teatros están cerrados, las salas están cerradas, y por lo tanto no hay este espacio de encuentro, quienes quieren verte a trabajar pueden ver cine, pero no en el cine, sino en sus casas, y al mismo tiempo se da cuenta, por un lado, de la precariedad, en la que trabaja todo el sector de la cultura, y los altos costos personales que sostienen la producción artística y cultural en nuestro país, y por otro lado, lo mucho que necesitamos, la cultura y las artes para poder sobrevivir en un espacio de confinamiento como el actual. ¿Cuáles han sido tus reflexiones respecto a esta doble vía que estamos viviendo respecto a la cultura y las artes en Chile? Bueno, yo viví, yo y mis compañeros, dos crisis súper importantes. La primera fue el 18 de octubre, que estábamos haciendo la obra Excesos de Movisio Vaqués en GAM, y tuvimos que parar la temporada a la mitad, y después volvimos a la memoria con la misma obra, y tuvimos que parar un día domingo porque empezó la cuarentena. Entonces, fue un proceso súper difícil porque quedamos como en blanco, ¿me entiendes? Como uno se prepara anímicamente, emocionalmente, intelectualmente para un periodo, y de repente, cortado abruptamente, fue difícil. Y aquí viendo cómo reinventarse, porque suponemos que esto va a ser para largo, el teatro está cerrado, la gente está sin ingresos, detrás de un teatro hay muchas personas, muchas familias, muchos niños, y estamos viendo cómo salvar a esas personas más vulnerables, ¿no? Y no sé, creo que la pandemia ha dejado al descubierto el horror en que vivimos. Yo hoy día estoy especialmente impresionado, desde ayer a hoy día, porque lo que empieza a suceder es el cambio de territorio del virus, ¿no? Que se va enfocando a los sectores más vulnerables, más pobres, migrantes, mujeres, hacinamiento, es bien terrible. Empieza en el Barrio Alto, con la gente que viajó, y después se va entonces confinando hacia el sector más popular. Y estoy bien asustado por eso, porque ahí, ¿qué vas a hacer tú si viven en un sitio de 250 personas? Tal cual, tal cual. Deja también en evidencia los problemas estructurales y las tremendas desigualdades que hay en nuestro país, porque es distinto que nosotros podamos guardarnos, ¿no? Tenemos un lugar donde hacerlo. Y podemos seguir creando, o trabajando, o tenemos una espalda para sostener, versus a la tremenda cantidad de familias chilenas que viven hacinadas, que viven allegadas, que no pueden hacer cuarentena porque viven al día a día. Es realmente muy fuerte. Ahora, ahí también el teatro, y estoy pensando especialmente en tu trabajo, en el Teatro La Memoria, ustedes han hecho una denuncia de manera constante respecto a estas inequidades en nuestro país. Y es súper interesante, estaba leyendo la cantidad de obras que han hecho y también la cantidad de obras que tú de manera particular has participado, y todas ellas están cruzadas por esa denuncia. Y quería preguntarte respecto a ese rol, ¿a cómo consideras tú la comunicación que debería o que tiene el teatro con la sociedad que habita? Bueno, yo publiqué hace unas semanas que me parecía muy, dentro de todo el horror que estamos viviendo, me parecía tan interesante que la gente pudiera soportar el encierro, la soledad a veces, el tumulto de la gente, los hijos, la familia, las mujeres, que ha sido muy difícil a través del arte. Y yo pensaba y lo publiqué en las redes sociales, ¿qué pasaría si acalláramos todo esto, guardáramos silencio? O sea, bajáramos Spotify, Netflix, Filming, Onda Media, todo se acabó, no hay más transmisiones, no hay radio, no hay televisión, no hay nada, porque yo me impresioné la cantidad de gente que nos estaba viendo. Entonces, como que puso un valor a esa gente que nos insulta, nos humilla muchas veces en las redes sociales y cómo han sobrevivido a esta situación a través de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Y estamos pensando cómo reinventarnos, vamos a empezar a hacer unas clases, prácticas teardales, clases magistrales por Zoom, por vía internet, para poder no romper el vínculo con las personas. Porque en el teatro, especialmente en la memoria, hay un vínculo súper fuerte con la gente que nos va a ver y no queremos romper eso. Y ahí estamos viendo cómo hacerlo, ¿no? Claro, además, me acuerdo haber visto también en tus redes sociales una reflexión respecto a esto de los teatros online, ¿no? Y hay una discusión interesante que se está poniendo ahí cuando pensamos en lo que está haciendo Scénix, ¿cierto? Lo que también está haciendo la Fundación Teatro Amil con las posibilidades, Santiago Amil, perdón, con las posibilidades de poder ver registros de obras teatrales. Y quizás es interesante hablar sobre esa diferencia, ¿no? De que lo que vemos cuando nos metemos en esta plataforma no es teatro, sino más bien el registro de una función en particular que tuvo esa energía sobre ese texto y sobre ese trabajo de dirección de actores de diseño, etc. Bueno, por ejemplo, Historia de la Sangre está en Santiago Amil. Y yo cuando supe le pedí a la gente, por favor, véanla en un lugar oscuro, en una pantalla más grande que puedan, sin comida, sin líquido, sin copete, para poder disfrutar. Porque la discusión que hay me parece a mí que es bastante poco interesante porque obviamente el teatro no se suple con nada. Como tú dices, son funciones que están filmadas, a veces en muy malas condiciones, es una función. Hay otras producciones y otras plataformas que están mucho mejor grabadas, pero finalmente nada reemplaza el... Nada, yo escribí ahí el acto amoroso, el acto de amistad, el acto de generosidad, de encuentro, el rito, que significa el teatro. El teatro es el único reducto que queda de lo vivo en el arte, ¿no? Donde tú estás respirando al mismo tiempo que tu espectador, emocionándote con ella, con él, todos juntos, en un espacio de una hora y media, en un túnel de concentración maravilloso, entrando en otros universos, en otros mundos. Para mí la discusión está zanjada. Esos son simplemente registros de obras del teatro filmadas, a veces muy bien, a veces muy malas, pero nada reemplaza al acto en vivo del teatro, indudablemente. Claro, y bueno, voy a volver sobre eso en un rato cuando me interesa que revisemos la vida, que han tenido algunas obras que se pueden remontar y cómo en otros momentos significaron otras cosas y hoy día las leemos desde otro lugar. Pero antes de eso, quiero que ya podamos ir partiendo con tu selección musical. Tuviste la gentileza de escoger cuatro temas para nosotros y quería que nos contaras de lo primero que vamos a escuchar. Yo, a mí me gusta mucho Caetano Veloso, y Caetano tiene un disco muy precioso de boleros. Y ahí canta uno que a mí me gusta mucho, que se llama Capullito de Alelí. Sí, el caballero de fina estampa. El caballero de fina estampa, ese disco. Claro, claro, claro. Pero tiene un espíritu interesante, bonito, que a mí me levanta un poco el ánimo. Sí, bueno, sí, hay que ir por aquellas cosas que nos hacen bien. Creemos que encontrarnos y hablarnos hace bien. Y por supuesto, escuchar a Caetano Veloso siempre nos va a hacer bien. Así que vamos a escucharlo. Entonces estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alfredo Castro. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos. Escuchábamos a Caetano Veloso, selección de Alfredo Castro, nuestro invitado, y hablábamos de la importancia del teatro, de que nada va a reemplazar esa experiencia en vivo, ¿no? Y creo que la última vez que conversamos estuvimos hablando de mano de obra. Y que es una obra que es fundamental en la historia del teatro, la memoria, una adaptación de una novela de Diamela, el TIT. Y me acuerdo que cuando lo conversamos tuve también la oportunidad de hablar con Rodrigo Pérez al respecto y con Diamela al respecto sobre cuando se escribió esta obra y cuando ustedes la montaron la primera vez parecía como algo casi ciencia ficción. O sea, que un lugar como un supermercado llegar a esos niveles de humillación y de maltrato respecto a la dignidad de sus trabajadores era algo que cuando ustedes la montaron la obra y cuando Diamela lo escribió era como esto podría llegar a pasar, pero no está pasando. Cuando la montaron el año pasado, eso resultaba aquí, en la esquina. Y ahora con las últimas noticias que hemos tenido respecto a Sencosud, uno dice, uff, qué fuerte que ese es el mundo que ya habitamos. ¿Qué te pasa a ti con esa posibilidad de releer las obras y cómo las obras nos van leyendo incluso antes que la sociedad? Bueno, yo estoy bien entusiasmado y he pensado antes sobre el nombre de mi compañía, de mi teatro, que es Teatro La Memoria. El momento en que yo encontré ese nombre para mí fue súper importante porque nunca pensé tampoco que a lo largo de estos 20 años lo que íbamos a hacer en ese teatro, no solamente yo, las compañías invitadas también, es puro ejercicio de memoria. Y la escritura de Diamela es un ejercicio muy loco porque ella se anticipa a los hechos sociales y a los brotes sociales tan importantes y políticos como en mano de obra, que ya lleva, ¿cuánto? 15 años, 10 años de publicada y sin embargo tiene una vigencia tremenda. Y cuando la hemos hecho el verano pasado, en enero, en Concepción, en Santiago, la gente realmente queda vuelta loca porque retrata, supera solamente el medio del supermercado. La gente dice, en mi oficina sucede lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, y también la novela Sumar de la Diamela, que parte dos años antes de las famosas marchas, las marchas infinitas hacia Estados Unidos, por una vía mejor, las marchas hacia Chile de inmigrantes. Entonces, es interesante eso, es interesante que en la memoria se monten obras que hablan de... A mí me gusta mucho el tema de los mapuches, de su imaginario, en que el futuro está atrás de uno. Entonces, eso me parecía súper lindo que la escritura de la Diamela, un poco eso, lo que pasa en la memoria, es como mirar hacia atrás para mirar hacia el futuro, ¿no? Y esas obras están, igual que Radrigan, igual que muchas obras que hemos hecho ahí, son el pasado, pero están siendo el presente y el futuro. Y uno ve esta pandemia, ve las autoridades, y tú dices aquí, veía yo al ministro de... Este ministro de, me parece francamente espantoso de... De salud. De las Fuerzas Armadas, Defensa. Ah, Defensa. De cómo la derecha recurre a las Fuerzas Armadas como una rata, o ya, como pidiéndoles por favor, permiso, como si no estuvieran subordinadas al poder civil, a las Fuerzas Armadas. Nada, en este país todo es puro castigo, ¿me entiendes? En vez de educar a la gente, ser amable, yo aprendí por otro lado, el tema del trueque, de la generosidad, yo me he dedicado a comprar verduras, lo que sea, en pequeños lugares, sé que hay gente que está complicada. Entonces uno practica la solidaridad, pero a niveles extremos también, y no así las autoridades, ¿ah? Que es puro castigo, 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 milicos a la calle, pedidas documentos, me parece ingrato. Ahora, ahí hay algo que a mí me parece muy curioso, por decirlo menos, ¿no? He estado pensando mucho, estoy muy raya con el tema del relato, con desde dónde nos situamos y cuáles son los cuentos que nos contamos para evitar el mundo. Y hay algo ahí con el, no lo vimos venir. Y a mí me parece tan curioso cuando ustedes, el mundo de la cultura, a través del teatro, del cine, de la literatura, vienen poniendo sobre la mesa el tema de la desigualdad, de la inequidad, del tema de la memoria, de los derechos humanos, etcétera, pero parece que para esta otra gente, este 1% que habita, parece que en otro país, y que administra este país como si fuera ese país que ellos habitan, el país del primer mundo, el país europeo, qué sé yo, y hay esta distancia tan gigantesca. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a este no escuchar al mundo de la cultura cuando nos está diciendo tantas cosas que son tan necesarias, que no son para nada superfluas? Tienen que ver con nuestro habitar y nuestro convivir cotidiano. Yo tengo una fantasía personal increíble que me gustaría a mí preguntarle a todos ellos, a todo el Congreso, a todos los alcaldes, a todas las autoridades, cuál fue el último libro que leyeron, la última película que vieron, la última serie que vieron, el último concierto al que fueron. Yo de verdad creo que está, lo estoy comprobando ahora con lo que está pasando, que evidentemente que el arte o la cultura hacen a las personas mejores, no el sentido moral, sino que mejor manejo del lenguaje, mejor comunicación, mejor defensa de sus derechos, y tú te das cuenta que este es un país muy empobrecido, muy, muy empobrecido. La gente, la única imposición que tiene es el poder del dinero. El señor sutil del jefe de las empresas, no recuerdo cómo se llama, que dice, le preguntan en CNN por qué le quitó el auspicio a CNN durante las protestas de estallido social, y dice, porque estoy en mi derecho, yo elijo dónde poner mi plata. Y no hay ni una palabra más. Entonces, tú dices, qué loco, ellos tienen el poder absoluto. De la construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. La construcción de realidad, la realidad que ellos desean, la que ellos estiman. Entonces, preguntarles a ellos, porque la labor de uno como creador también es poner una realidad desde un punto de vista, una pequeña mirada hacia el real, que pueda poner en contexto a la gente, que se emocione, que los orígenes del teatro, digamos, ¿por qué? Para provocar temor, compasión en el público, para que no se cometan las atrocidades que se cometían. Ese es el valor que tiene. Y sin duda que una persona es mejor, tiene mejores herramientas, siendo una persona culta, una persona ignorante. Y estamos gobernados por una tropa de ignorantes. Gente cuya sensibilidad, yo no sé dónde está puesta, no les interesa la vida a ellos. Y yo estoy como bien conmovido por esa razón. Sí, estaba pensando que esa sensibilidad está puesta en los números, probablemente. Y que cuando tú dices que el arte nos hace mejores personas, yo pensaría en mi rol de espectadora, que a mí lo que me regala es la capacidad de empatizar. Cuando veo una película, cuando veo una obra de teatro, decir, me puedo poner en ese lugar que no es mi lugar. Y puedo tratar de entender el mundo desde ese lugar. Y probablemente esa es la crisis profunda que tenemos, una crisis de empatía. Es que ahí te digo que esos son los orígenes de la creación. ¿Para qué hago teatro? ¿Para qué escribo? ¿Para qué compongo música? Efectivamente para estar con un otro, en un espacio imaginario, pero que está con un pie puesto en la realidad más profunda del ser humano, y poder compartir, trocar, intercambiar, ¿entiendes? Y lo que se ve ahora en la gente más sensible es el troque, el cambio. Yo te compro tu verdura, tú escuchas mi música, yo subo una obra, ¿entiendes? Es como que hay un espíritu y gente maravillosa, pero también el poder del libre mercado y el neoliberalismo hace que todo esto sea atroz. Atroz, o sea... Pero ¿sabes qué me pasa también? Estando contigo, te acuerdo en todo, Alfredo, que también siento esto... ¿Te acuerdas cuando salió Bolsonaro electo? Y Caetano, a propósito, Caetano Veloso, había hecho una columna antes diciendo que si salía Bolsonaro no se iba a ir de Brasil, que el día se había tenido que ir una vez, que no se pensaba ir de nuevo, porque había que hacer resistencia. Y me parece tan linda la idea de, como lo dijo él efectivamente cuando Bolsonaro salió electo, que este era el momento de resistir desde la poesía. Y hay algo que la belleza nos otorga de vuelta, ¿no? Sin duda, y también los temas más fuertes que son tratados, las obras que yo hago, yo sé que las temáticas no son comedias, livianas, en fin, no tengo nada contra ellas, pero uno eligió el camino que eligió. Y yo creo que la gente, cuando ve las obras que hacemos en la memoria, la gente queda profundamente impactada en el buen sentido de la palabra. Comprenden un universo, comprenden lo que significa el tormento diario, la sobrevivencia, o los problemas amorosos, afectivos, sociales. Esa es la labor que uno tiene. Yo creo que la resistencia es una muy buena palabra y que la gente ha resistido estos tiempos tremendos a través de lo que hacemos nosotros. Y ahí tú dices, bueno, podría haber una devuelta de mano de parte de las autoridades. Somos un sector tremendamente vulnerable. Hemos quedado en la indefensión más absoluta. Yo les pregunto a la gente que trabajamos en la memoria, oye, ¿el bono que van a dar sirve para la Rosa, sirve para Juan? ¿Le viene a Pedro que lo pida? No, no cabe, no, no puede, no porque boletea. Boletea, pero menos del de ciento, más de cuatrocientos. Y la gente de teatro y del arte no cabemos en ningún crédito, en ninguna pyme, mini pyme, extra pyme, nada. No existimos para el mundo político, no existimos para el Senado, para los diputados, para el poder, nosotros no existimos. ¿Me entiendes? Sí, ahora ahí hay una cosa que... Somos basura, despreciable, no hay nada que nos pueda... Y pedimos al Ministerio una ayuda concreta. El Ministerio ha tenido una escucha interesante, ha sido muy generoso, pero no hay ni una respuesta concreta. Ni una. Sí, porque justo cuando salió el plan ahora, ¿no? A punto de cerrar. A punto de cerrar. Gente que no puede pagar el arriendo, que no puede pagar los insumos, que no puede pagar los sueldos. Hay familias. Van a cerrar, están cerradas, y no hay una respuesta importante, rápida, ahora. Sí, es verdad, porque incluso con que salió este plan de apoyo, es bastante ambiguo y todavía no conocemos los detalles, no conocemos las bases, hay cosas ahí... Y es para muchos meses más. Ayer o antes de hacer un comunicado de que van a llamar a unos fondos, porque yo creo que lo que están pensando ellos es dar por perdido el primer semestre y empezar a funcionar en septiembre para adelante. Por lo tanto, tú calculas, van a tirar los fondos a fines de mayo, junio se postula, julio se dan los resultados, y finalmente agosto, septiembre, ya empezarán a funcionar los fondos. Pero la gente está quebrada ahora. Ahora. Exactamente. Sí, hay un tremendo tremendo. Hay alguna generosidad de decir, ¿sabes que hay siete, diez salas a punto de quebrar? No es mi caso, pero sí soy solidario con esa sala. Y decir, les vamos a inyectar dinero, ¿sabes qué? Vamos a comprar funciones, a futuro, como se está haciendo en todas partes del mundo. En Argentina, toda la gente está haciendo eso, comprando bonos anticipados para posibles estrenos, ¿me entiendes? Pura generosidad, pura reciprocidad, pura solidaridad. En cambio, aquí es puro castigo, 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 castigo. Vamos a llamar a unos fondos, posiblemente, decirles, ahora, la gente tiene que comer ahora, no en septiembre. Exactamente. Es tremendamente abrumador esa realidad. Vamos a seguir conversando sobre eso. Estamos con Alfredo Castro. Y vamos a ir ahora a la pausa con una de tus canciones. ¿Qué escogiste ahora? Un descubrimiento que yo hice, no sé si lo van a tener, lo voy a plantear, si no lo tienen, tú después lo cortas. Es una cantante, una mujer joven, de cerca de los 40, se llama Julie Lazo. Lo buscamos, lo buscamos. Es argentina, que canta tango, un neo-tango, una nueva forma de interpretar tango, con un bozarrón maravilloso, canta como los antiguos maestros de tango, con una orquesta increíble, con cinco chicos jóvenes que tocan bandoneón al mismo tiempo. No, te lo juro que es un espectáculo impactante. Ella tiene una canción que se llama Los días como malones. Los días como malones, de Julie Lazo. No es los días como malones. Días como malones, perfecto. A ver si la encuentra, maravillosa, un descubrimiento. Y si no tengo una vida de Natalia Lafourcade. Vamos a ir con Julie Lazo. Yo creo que somos capaces de encontrarlo. Está en todas partes, está en YouTube, en todas partes. Así que... Está en tener gusto, porque esto es cuestión de gustos, Alfredo. Así que aquí tú defines la música. Vamos a escuchar eso y ya regresamos. Continuamos haciendo cuestión de gustos con Alfredo Castro hablando de cultura, de contingencia, de resistencia y también de imagen, porque me quedé pensando, Alfredo, respecto a lo que tú decías, ¿no? Al tremendo rol que tiene el mundo de la cultura y las artes para la construcción de nuestra memoria, pero también la construcción de nuestra identidad. Pero también, y hay dos cosas que me parece que son importantes señalar y me interesa tu opinión. Desde el lado de la economía, digamos que el mundo de la cultura y las artes, la economía naranja, que se le dice, ¿cierto?, de la economía creativa, aportan sobre el 2% del PIB muchas más que otras, que tienen muchísimos más apoyos. Y por otro lado, y en esto tú has sido un embajador importante, Chile se va a conocer al mundo a partir de su arte. En el caso tuyo, te ha tocado ser premiado y reconocido en festivales fundamentales de nivel mundial, en donde el cine chileno se ha ganado un lugar muy importante en los últimos 20 años, diríamos. ¿Cuál es tu impresión respecto a cómo se nos ve desde afuera a partir de nuestra cultura? Bueno, yo creo que afuera muchos directores y directoras de cine son ya de estudio, digamos. Yo he estado, como tú dices, en varios festivales y efectivamente el cine chileno destaca pero sobre muchas otras cineastas. Y ahora está todo suspendido, pero igualmente ahora en Filming, ponle tú, que es una plataforma de cine en Europa, se están haciendo los festivales a través de streaming y algunas bestias, una película que yo filmé de Jorge Riquelme, que filmamos en 10 días en frente a Calvú, con una isla, la están dando allá y hoy día en la mañana recibí como 5 mensajes de gente que la está viendo y que no pueden creer la película, lo importante, lo interesante que es. Y claro, el cine chileno afuera es considerado una de las mejores filmografías del mundo, no es menor. Por eso me enojé yo el otro día con un tipo que maliciosamente hace una encuesta en YouTube porque está todo un tan aburrido que ya no saben qué hacer y hace una encuesta viniendo él del mundo del cine y pregunta ¿por qué el cine chileno no lo ve nadie? ¿Por qué no tiene público? ¿Por qué afuera nadie lo pesca? Y yo le dije ¿por qué haces esa pregunta? Estás completamente equivocado. ¿Qué es esa pregunta? ¿Por qué en Chile siempre, perdón, cagarse al otro nunca es apoyar, tirar para arriba, siempre es joder al otro? Entonces rectificó la pregunta y me puso a mí. Alfredo Castro quiere preguntar y le dije bájame de ahí. Yo no quiero preguntar nada. Yo sé porque yo he estado y mucho hemos estado en el cine afuera, en muchos festivales y tú sabes cuando salen los directores, directoras, los actores, la gente los aplaude a rabiar, han ganado a las primeras chilenas todos los premios posibles a los festivales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El único país donde no se ve cine chileno es en Chile. Lamentablemente. Ahora, a mí me da la impresión de que hay un ejercicio interesante ahí para hacer y me parece bonito escuchar tu experiencia al respecto porque una de las cosas que hace que tu trabajo sea tan interesante es que estás siempre disponible para trabajar con directores súper consagrados o muy reconocidos nacionales e internacionales pero también muy disponible para trabajar incluso en papeles secundarios con directores más jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, en Perro Bomba que es una película que me parece fundamental. O sea, todo chileno debería ver esa película hoy día en donde tú haces de un chileno muy mala onda en un papel muy secundario, muy crucial en la historia pero ¿por qué te interesa estar constantemente expuesto a trabajar con directores de distintos niveles y distintos intereses? Bueno, fíjate que yo no he trabajado nunca con ningún director consagrado ni hombre ni mujer. Me quedé pensando porque cuando trabajaste con La Raín estaba recién partiendo. Está bien, está bien, se han convertido por su trabajo en gente muy importante pero yo con La Raín hice su primera película su segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Me entiendes? Perro Bomba con Juan hice su primera película con la Marcela Zahid la segunda película. He hecho puras primeras películas o segundas películas de directores y directoras que se han convertido gracias a su trabajo en gente importante y a mí me encanta. Yo no tengo ningún ánimo narcisístico de figurar y ser primera. A mí me encanta el cine, lo paso súper bien y me da lo mismo salvo, lo único que yo pido es tener dos o tres escenas donde yo pueda trabajar realmente. Nunca mejor. Yo lo único que he pasado han sido dos o tres veces que son cosas muy esporádicas que no significan ni un desafío para mí, ¿me entiendes? pero cuando son de una película grande, dos o tres escenas donde yo puedo trabajar realmente yo la acepto feliz, me da lo mismo. Me da lo mismo, yo aprendo mucho y lo paso estupendo filmando, no me importa la cantidad. Obviamente a un actor, a una actriz le gusta mucho protagonizar porque es el viaje un mundo, en fin, pero también dentro de los secundarios me parece bien y tengo ningún problema al respecto. Sí, además que ahí se sostiene la historia, a mí me impactó mucho Perrodomba, se las recomiendo ahí que la busquen, es una película fundamental. También de nuevo hablamos de la empatía, de poder ponerse en ese otro lugar. Es una película sobre un inmigrante haitiano en Santiago que te instala en lugares para mí absolutamente desconocidos y tan necesarios de conocer para poder, por ejemplo, ahora ver la noticia sobre el Cité y decir lo que debe ser estar ahí. Me lo puedo imaginar porque vi esta película y esta película me acercó a esa experiencia. Sí, nada más que el actor Stephen Benjamin es un chico maravilloso y que quiere ser actor y va a ser actor, pero la experiencia con la gente joven para mí es muy grata, muy, muy, hay gente muy bien formada, Juan es un chico tremendamente talentoso con una estructura de pensamiento muy política, muy sólida, entonces, para mí es súper interesante trabajar con ellos, mucho. Ahora también es interesante estar pensando en la última película que yo vi que tú protagonizabas en El Príncipe, por ejemplo, que tuve la oportunidad de verla en Valdivia, que lamentablemente todavía no la podemos ver acá en Santiago, en donde también, bueno, es un director que es novel en términos de su primera película, pero es un director que ha trabajado muchísimas otras películas como director de arte, y esa película y Perro Bomba y Los Perros y Pompensan a pensar en las películas y las películas que ha hecho con la RAIN, todas sí tienen en común, igual que tu trabajo en teatro, estas son todas historias que nos compelen a reflexionar sobre nuestra construcción social. ¿Hay algo ahí que parece que para ti es importante a la hora de escoger un proyecto? Yo he sido súper afortunado, la verdad. He trabajado en proyectos que políticamente son muy potentes y el tema que las atraviesa a todas estas películas, para mí entender como actor que yo necesito explicar lo que yo hago, necesito saber qué es lo que yo hago para hacerlo un poco mejor, es el tema de la impunidad. ¿Me comprende? Yo creo que en Chile el tema de la impunidad, de que un empresario diga yo estoy cumpliendo la ley, me estoy repartiendo 91 millones de pesos porque la ley me lo permite y me da lo mismo que la gente se esté muriendo de amor. Tú dices, perdón, pero ¿dónde estamos? Entonces, y ese tipo o el que viaja en helicóptero a comprar centolla a la playa o hacer un trámite a zapallar, ponle tú no sé dónde y la multa nunca más se supo de él y el tipo que no deja entrar a la gente a la playa y tú dices, esa gente queda absolutamente impune, ¿no? Pero a la señora que vende en el mercado o en la calle, a esa señora la requisan, la golpean, la persiguen, tú dices, estos tipos creen que la rabia se va a pasar, estos tipos no saben que la rabia está peor cada día porque lo que ellos hacen es impactante y quieren darle un relato a todo esto dándole el asqueroso título de la batalla de Santiago. ¿Se acordará Piñera la batalla de los puentes cuando con el señor Jarpa que acaba de morir como un héroe de la democracia cuando Jarpa sacó a no sé cuántos miles de milicos a la calle y mataron a un joven en el puente Loreto? ¿Se acordará? Porque yo vivía ahí, yo estaba en esa marcha, yo tuve que meterme debajo un auto por los disparos y mataron a un joven en la batalla de los puentes. ¿Esta batalla Santiago qué mierda está hablando este hombre? ¿Tú crees que la gente no le da rabia a esta estupidez, esa imbecilidad de querer inventarse un relato y sale este ministro como una rata sometido a los militares? Los militares tienen que obedecer al servicio, a la civilidad, al poder que la gente eligió, sea cual sea. Sí. Pero no es castigo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Es educación, es solidaridad, es comprensión del hacinamiento de la gente como vive este país. Es que están como descubriendo el mundo, fíjate. Sí, yo creo que ahí también hay un ejercicio como tú hablabas antes, ¿no? De la ignorancia. Pero la ignorancia, aunque hayas estudiado en Harvard, la ignorancia del mundo, del habitar de las otras personas, una ignorancia. Yo creo que no es ignorancia. Esa gente ha tenido todas las posibilidades de la vida para ser gente inteligente, sensible, no sé si inteligente porque un poco se nace con eso, pero han tenido los recursos para ser personas cultas, informadas, estando al día, conocer muchas realidades. Un médico es mucho mejor médico cuando conoce profundamente la realidad a la cual ve todos los días. Sabe que ese paciente, yo he sabido de casos de pacientes que los han ido a dejar a la calle, los han dado de alta y no tienen hogar donde llegar y los han dejado en la esquina de Portugal como se quiere. ¿Tú crees que ese país vale la pena? ¿Alguien quiere modificar eso? Entonces, no es que sean, ellos han tenido todas las oportunidades de la vida. Bueno, decía Matthew Luther King que no hay nada más peligroso que la ignorancia concienzuda, la que se escoge. Estamos conversando con Alfredo Castro. Ese analfabetismo instruido, analfabetos instruidos, saben leer, saben bordar, saben coser, saben servir, pero no saben comprender la realidad. Yo creo que hay algo acomodatico igual ahí, y si te parece a la vuelta hablemos un poco sobre el relato para ir dejándolo hacia el final. Alfredo, ¿cuál va a ser tu próximo tema? A ver, tengo uno que me gusta a mí, Carlos Cabezas, esa mujer. Maravilloso, Carlos Cabezas, entonces, estamos con Alfredo Castro haciendo... Me puse el permiso por usarlo en una hora y me lo regaló así, esa música maravillosa. Qué maravilla, Carlos Cabezas. Fue un invitado para este programa, lo voy a considerar. Nos cae muy bien Carlos Cabezas, es bacán. Sin duda. Estamos con Alfredo Castro haciendo Cuestión de Gustos y escuchamos esa mujer de Carlos Cabezas. Estamos en el último bloque de conversación con Alfredo Castro haciendo Cuestión de Gustos, hablando acerca de cómo se nos siguen juntando las razones para indignarnos, ¿no? Y Alfredo, tú has tenido una carrera importante también desde la memoria como centro de investigación y como académico, haciendo un trabajo que te vincula de manera constante, no solamente como inspiración, sino también como maestros de las nuevas generaciones. ¿Cómo evalúas que se viene pensando también que parte importante del despertar chileno desde octubre tuvo que ver con gente muy joven que se tomó la calle? Sí. Sí, la verdad es que yo abrí ese teatro, ese espacio, primero que nada como un lugar de introducción. O sea, donde uno podría después de ser un actor que ha pasado por teleseries, por cine y quiere volver a encontrarse un poco con el oficio mismo, con lo más básico, lo más difícil del oficio de actuar o dramaturgia o dirección. Y me importa y siempre me importó mucho el ejercicio de levantar teorías. Yo creo que es súper importante para un artista saber saber y poder comunicar qué es lo que hace, para quién lo hace, por qué lo hace. Y en Chile siento que hay un desprecio muy grande a la gente que intentamos de alguna manera convocar a otras gentes para que sepan también cómo explicar lo que hacen. entonces el texto de memoria está súper abierto a la gente joven y yo veo generaciones muy buenas, muy, muy potentes, hombres y mujeres que están en una parada súper interesante, pero temo también porque los veo muy guiados por como las buenas ideas. me imagino que de esta pandemia irán a salir 8.000 obras de teatro, 44.000 novelas, discos, en fin, yo fíjate que bajé mi ansiedad y dije yo no voy a crear nada, no voy a hacer nada porque me siento un poco exigido también a ver qué existe en la pandemia, cuántas obras escribiste, ninguna, ninguna, la verdad, me dedico como a baviar mi angustia un día, otro día a pensar un poco, a escribir un poco, pero no más porque Brecht decía algo súper lindo, decía que la contingencia necesita una distancia para ser evaluada, ¿entiendes? No es sobrecaliente, muy difícil porque va a salir pura pasión, pura primera mirada, que tampoco es malo, pero yo diría que hay que reposar y tratar de leer la realidad lo mejor posible, es lo que yo hago obsesionado por las noticias, de tratar de comprender, comprender que hay en esas cabecitas que nos llaman a abrir los malls y después a cerrar los malls y después a infectar a la gente más humilde y que no importan las aglomeraciones, pero sí importa que la señora venda comida en la calle, entonces tú dices ¿dónde estamos? ¿a esta ambigüedad? ¿este mundo? ¿este libre mercado? ¿hasta dónde esta gente tiene su cabeza? No sé dónde. Sí, y ahí aparece el tema del relato y a mí me parece interesante la idea de cómo se construyen relatos que dejan afuera cosas y se explicitan como lo que tú hablabas entonces, esta, entre comillas, batalla de Santiago o de la nueva normalidad o de la primera línea robando conceptos que vienen de otros lados para justificar cosas que son bastante injustificables. Ahora, me parece delicioso y necesario esta idea de decir necesito sostenerme a mí mismo primero antes de poder crear más que mandatarse y quedarse ahí en el deberías, deberías, deberías. es un momento exigente en términos personales y sociales. Es que es interesante, yo tengo una amiga que trabaja en Francia, actriz mucho y le leí una entrevista acerca ¿cómo se llama el presidente? ¿Macrón? Macrón, una entrevista súper interesante en que él habla un poco de este retorno y mi amiga me decía lo que pasa es que Macrón trabaja con cuatro filósofos que lo asesoran teóricos, lingüistas, filósofos, sociólogos y él porque a ella no le gusta Macrón pero yo le digo pero él es un tipo inteligente me dice Alfredo si es un tipo inteligente porque es francés porque su educación porque siempre han sido gente que está muy bien educada, incluida pero además él tiene un comité asesor de filósofos, sociólogos, antropólogos que le dan material para poder tener un relato entonces acá en Chile como que un día despertó este hombre con la idea de la batalla de Santiago y tú dices a ver pero el gran reclamo de la izquierda a este gobierno derecha es que nunca tuvo ni ha tenido un relato más que el libre mercado repartirse 91 millones mientras la gente se muere de hambre o de virus ¿entiendes? cero aporte a la cultura cero solidaridad con la cultura entonces tener un relato es súper importante yo yo claro siento que durante un tiempo de soledad el aprender a estar solo con Letú como dijo la Turaz que ella se hizo su soledad yo me hice yo misma mi soledad para poder escribir no es fácil estar solo hay que aprenderlo hay que hacerlo y yo creo que por ahí parte el camino este de esta pandemia después vendrán los resultados de esa soledad que siempre son bastante positivos pero el relato hay un relato de uno mismo también aunque sea confuso a veces igual es interesante el relato que uno tiene que levantar sobre uno mismo ¿me entiende? levantarse hacer la rutina hacer un aseo hacer una comida para nadie a veces para ti mismo para ti solo y mirarse al espejo yo creo que es un tiempo muy interesante porque es un tiempo sin artificio como nos construimos con tanto fuego artificial hacia afuera nos construimos para otro nos vestimos para otro nos maquillamos para otro hacemos para otros y en este momento tenemos que ver y eso a veces nos impide vernos a nosotros mismos en el espejo y es un tiempo de mirarnos y de ahí me pasa a mí también con las cosas de los zoom o de las otras plataformas cualquiera yo he hecho dos una que me vieron de España que estuvimos juntos más de 300 personas yo no podía creer yo miraba la pantalla en fin no por vanidad ni por necesidad porque me pareció que el formato era muy especial antes de ayer hice otro en Chile con un sitio de cine de un chico muy joven que me encantó colaborar con él había 1500 ahora estoy contigo esto se va a subir y yo me veo enfrentado también a esta inmediatez a este pensamiento salvaje salvaje en el sentido de primario espontáneo y yo digo bueno es lo que es y fíjate que la gente los posteo que a mí me dan terror porque la gente está muy agradecida no de mí está agradecida de la gente que habla desde un lugar que es el mismo desde el terror la soledad la incertidumbre la angustia ¿qué voy a hacer aparte de que realmente ducharme vestirme prepararme para estar disponible porque es parte de mi trabajo estar acá ¿me entiendes? no me interesa parecer como un mamarracho creo que la gente se merece un mínimo de respeto de estar presentable de cabeza y de espíritu y de también de aspecto para poder transmitir algo interesante la gente agradece un poco la espontaneidad también entonces yo no preparé mucho nada yo estoy hablando contigo desde un lugar desde mi rabia mi incertidumbre mi angustia diaria a veces mi alegría de decir también ¿sabes qué? qué rico despertarse no tener nada que hacer por una vez en la vida decir voy al baño voy a cocinar no voy a hacer nada también esa posibilidad de no alguien como yo obsesivo castigarse diariamente en que tengo que hacer 20.000 actividades decir de repente no voy a hacer nada es un acto yo lo aprendí de Nicanor Parra que trabajé harto con él en el Rey Lía y un día me dijo Alfredo yo tuve una decepción amorosa muy muy violenta muy grande y ahí conocí el Zen y conocí la meditación y un día leí y qué podía hacer yo para evitar sufrir y me decía vaya y siéntese bajo el parrón y espere y él agarró una silla se sentó debajo del parrón y esperó días en silencio días hasta que empezó a sentir que algo pasaba de confort de estar como como en paz como bien con el dolor bien con incertidumbre bien con el desamor entonces de repente hay que levantarse y sentarse también este tiempo estar en el presente es entenderlo también como como un regalo y yo de verdad me siento muy agradecida Alfredo por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros para poder compartir tus miradas de esta contingencia yo celebro la indignación porque creo que nos moviliza yo creo que está bien que tenemos que indignarnos y que también tenemos que tenernos estos espacios para pensarnos para encontrarnos con otros y con nosotros mismos así que muchísimas gracias por participar el día lo agradezco mucho a ti y no sé si pedir disculpas pero la verdad es que yo soy bastante apasionado en lo que hago y me apasiona la política y me apasiona el sistema y la gente a veces un poco se asusta de la pasión pero yo no le tengo miedo no le tengan miedo tampoco no, por eso te queremos y te admiramos tanto muchas gracias muchas gracias por la invitación maravillosa nos queda una canción ¿con qué nos vamos? yo creo que con Jorge González perfecto en una canción que se llama Fe que buena canción para cerrar Alfredo Castro en cuestión de gustos ha sido un placer chao igual gracias muchas gracias 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 Gracias.